Lágrimas Lágrimas Todo comenzó como la historia que llamamos el amor Donde mi sillón se me hubo tu cuerpo y mentes y trató Comenzaste a ocuparte de manera dibujar Palabras que pronunciaste Te amo, te amo, te amo Ya no me cansó de reír 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 Te amo, te amo, te amo No me cansó de reír Hazme descozir Tengo lágrimas, tengo lágrimas Sé que con el que partimos no puedo estudiarme Buscaré una excusa, un copio, encontraré una explicación Para estar contigo, en mi acta de la solucion En donde el castigo simplemente la dejamos ir En donde el castigo simplemente la dejamos ir Buscaré una excusa, un copio, encontraré una explicación Para estar contigo, en mi acta de la solucion Buscaré una excusa, un copio, encontraré una explicación Buscaré una excusa, un copio, encontraré una excusa Buscaré una excusa, un copio, encontraré una excusa Buscaré una excusa, un copio, mike, ha dejado Dejarte dormir, te aforzir No respiro nunca más De las vidas hay lágrimas Quiero esperar si puedo dar De las vidas hay lágrimas